¿Cómo andan guachas? ¿Todo bien? Me encuentran acá Recién levantado Bueno, es mentira, en realidad no me levanté recién Ahí prendo el flash para que me vean Hoy me levanté con la muela un poquito más Tranqui, no sé si vieron el video de ayer El primer capítulo de la serie De los videos de 40 minutos El cual les comentaba en prácticamente todo el video De que me dolía la muela, me dolía la muela Me dolía la muela, y hoy ya no me duele tanto guachas Digo que no me levanté recién porque Estuve a full tryhard editando Me voy a levantar acá Y acabo de poner, miren, este es el video que estuve editando Del vlog de 40 minutos Que literalmente dura 40 minutos Y después estuve buscando Algunos videos y datos curiosos Sobre algunas cosas como por ejemplo Las bolitas y demás, carne guagio Aeroplanos, porque de esta manera guachos Bueno, voy a abrir la ventana acá Porque no me ven nada, porque de esa manera Es como hago los shorts, los tiktoks Los reels, que seguramente muchos de ustedes Ven en mi Instagram, en mi tiktok Y demás, casi siempre suelo contar Datos curiosos, como por ejemplo No sé, la carne más cara del mundo Cómo se fabrican las bolitas Cosas como esta, ¿no? Y la verdad que cada día es más difícil Buscar información y buscar datos curiosos Que no haya hecho ya No me puedo ni imaginar Cómo hacen los periodistas Que trabajan en los noticieros De todos los días Buscar una noticia distinta A la que contaste ayer Y algo nuevo que llame la atención Por eso casi siempre Los canales de televisión de noticias Cuando hay elecciones de presidente O cuando un presidente se manda una macana O cuando pasa algo grande Se agarran de eso Y sacan mucha, mucha información Semanas y semanas Para justamente esto Evitar buscar información nueva Que es un poco tedioso La verdad También no me puedo imaginar Los canales que cuentan datos curiosos O te cuentan la historia de la Play O te cuentan la historia de no sé qué La verdad que conseguir información así De algo en concreto Es muy tedioso, amigo En fin Dejé todo esto preparado Porque puse unas tostaditas al horno Para desayunar Algo Digo desayunar Pero ya son las 2 de la tarde Me levanté hoy a eso de las 10 Y estuve hasta recién Las 2 de la tarde Bueno, en realidad son las 2 y media ya Las 2 y media 3 menos 20 Investigando, editando Y haciendo las miniaturas Del video de Del primer video De la serie de 40 minutos Que sí Si no te enteraste de nada Básicamente estoy haciendo una serie Que no sé cuánto va a durar Depende del apoyo de ustedes De blogs De 40 minutos Es decir, que no pueden durar Menos de 40 minutos Los blogs Y van a ser medio Bueno Para la gente que le gustan Los videos largos Va a ser algo lindo Porque van a tener contenido Por mucho tiempo Bastante contenido Pero a la gente que no le gusta O a mí principalmente Que yo soy el que lo tiene que editar Y grabar Es un poco más pesado Porque un video normal Lo puedo editar en 30 minutos Pero un video que dure 40 minutos Yo tardo en editarlo Una hora y media Porque es más contenido Que tengo que resumir Y editar Tengan en cuenta que Del video quedan 40 minutos Pero yo en los clips Tengo como 3 horas De contenido Entonces tengo que ir resumiendo A 40 minutos Y eso me lleva mucho tiempo Pero bueno Espero que lo estén apoyando Y hayan recibido Muy bien El primer capítulo De los blogs De 40 minutos Está muy bueno Más que nada Para comer algo Tipo cuando te sentas A desayunar O a comer Ver un video mío De 40 minutos Capaz que te ves 20 minutos Y después de la noche Te ves los otros 20 minutos Que faltan Cuando comes No sé Yo la verdad que he hecho Mucho en falta A algún youtuber Que haga esto justamente Contenido largo Y hecho Exclusivamente para youtube Nada de resúmenes De twitch Ni nada Para justamente eso Sentarme A tomar un café O comer Y ver un contenido Piola De calidad Como este guachos Me van a contar las tostaditas Que me está diciendo Una es un sanguchito Las otras dos Son con queso No sé si le alcanzan a ver Uy se me empañó la cámara Las otras dos Allá al fondo Son con queso Y estas dos Son normales Para ponerle Dulce de leche Guachos Y este lo voy a dar vuelta También Para que se tueste Y vamos a poner esto Para tomar un buen café Bueno perritos Acá tengo el super desayuno De campeones Que es Un sanguchito de jamón y queso Con un poquito de aceite de oliva Como saben que me gusta a mi Flama Después un pancito tostado También con aceite de oliva Y un poquito de queso derretido Porque siempre sobra más queso Que el jamón Al igual que esta otra acá Y por otro lado Tenemos estas tostaditas Que las voy a usar Con esto Dulce de leche La Luli acá me quiere Robar el desayuno De chill Hay una señora Que está limpiando la casa Guachos Por eso escuchan Ruidos de fondo Y básicamente Un café Tostado Del chido No se hace una idea El olorcito que tiene este café Olorcito a Tiene un aroma Muy parecido al tabaco Y obviamente Vamos a ver Un capítulo De oliva Como Siempre Amigos Amigos la tostada Que tiene el queso derretido Arriba Con el aceite de oliva Me hace cobrar Mucho de sabor A una pizza Parece una mini pisita Sin salsa Sin nada Pero tiene saborcito a pizza Bien gratinado Muy bueno Con buena compañía Acá Y buen contenido Terminé Como ven Sigo viendo ahí Es un cabarrito Es un cabarrito Amigo De cabarrito Se pone como un tomate Y culé Bueno perritos Acá me encuentran En el setup Básicamente ya terminé De grabar algunos shorts Los cuales Estoy renderizando Ahora en el Sony Vegas Y después Los paso por CapCut Para poner los Subtítulos Que les mostré ayer Tipo con inteligencia artificial Que quedan Refacheros Y quiero hablar Detenidamente De la importancia Que tiene subir shorts O tiktoks A tus redes sociales Ahora les voy a mostrar Cuanto he ganado Con un short Un video de 60 segundos En mi canal de Youtube Para que ustedes se motiven Si quieren a A empezar a hacer contenido Fácil Porque es mucho más fácil Hacer un short O tiktok Y pensar una idea De un video largo Y es mucho más volátil Es decir Que tenés mucha más chance De pegarte Subiendo tiktoks Shorts Reels Es decir Contenido en vertical Que haciendo Vídeos largos En fin chavalitos Ya terminé los videos Los estoy pasando Al celu Ahora Y la verdad que estoy Como muy estresado Mal Porque hacer estos videos Buscar información Me ponen Bastante pesado El ambiente Así que vamos al bosque Seguramente muchos de ustedes Van a decir ¿Cómo te podés estresar? ¿Cómo te puede generar Ansiedad? Un laburo Que simplemente Te sentás En la computadora Y te pones A hacer clics Escribís cosas Escribís cosas Y te grabás Y te grabás con una camarita ¿Qué sé yo? Sí, no se los voy a negar Guachos Literalmente Al principio No te parece Que estás laburando Más Si venís De otro trabajo Yo Por ejemplo Que venía de cortar el pasto Hacer changas Full tryhards Trabajos pesados Como derribar pinos Después Hacer streams Y videos Y ver que ganás Tres veces más Cuatro veces más Decís Fua No es tan difícil esto Y cómo no lo hice antes Pero con el tiempo Es como que te vas Quemando Porque al principio Sale todo fácil Porque estás motivado Y tenés miles de ideas En la cabeza Pero después Con el tiempo Esas motivaciones Esas ideas También Se van yendo Y cada vez te cuesta más Generar contenido Se te hace más pesado Porque estás Años y años Y años Que todos los días Feriados Navidad Tu cumpleaños Estás Con el editor Haciendo un video Editando Subiendo Bajando Buscando información Y la verdad que eso Se pone pesado Eso es lo que se pone pesado Y es como que Te genera unas necesidades Salir a un lugar como este A relajarte Tomar un poco de aire fresco Y pensar ideas Porque si Literalmente para mí Dar una vuelta Acá en el bosquecito Esto que tengo acá Frente de casa Me pone más fresca la mente Y hace que con el tiempo O sea no con el tiempo De mucho tiempo Sino que Ahora me subo a la moto Me vuelvo a mi casa Porque si me vienen las motos Me vuelvo a mi casa Y cuando llego a mi casa Estoy más tranquilo No estoy tan pesado O sea como que no tengo No sé Yo la verdad que no creo Nada de esto De las energías Los ambientes Pero si que se nota Cuando estás mucho tiempo Laburando Me pasó también Con la escuela Los primeros años Estás como full motivado Porque decís Fue a la secundaria Nuevos amigos Conoces chicas Que se yo Pero cuando estás en séptimo año Ya decís Que se acabe esto Y no querés ir nunca más Porque con el tiempo Se pone pesada La escuela Sea la escuela Sea un laburo Sea lo que sea Seguramente muchos de ustedes Deben notarlo Porque Sienten que la escuela Cada vez más pesada Que quizás su trabajo No lo aguantan más Pero recuerden al principio Al principio seguramente Estaban motivados Con ganas Porque decían Tengo un nuevo trabajo Voy a tener mi dinero Pero con el tiempo Decís Fuá Que se yo Díganme en los comentarios Si alguno de ustedes Está pasando por un mal momento mental Si tienen Alguna especie de Problema con la escuela Con su trabajo ¿Cómo está Su salud mental? Esa es mi pregunta Si ustedes Quiero leerlos en los comentarios Y nada Yo me voy a caminar Un poco para allá Y Y ve que parece En fin guachitos Ya me siento mucho más piola Vamos a ver si pasa el tren Porque estoy escuchando Un No sé si es la bocina del tren O de algún auto En la ruta Y quiero grabarlo Por cierto Miren esa agua Cómo corre Es como una especie de río Es muy idílico Este lugar amigo Y encima Aunque no lo crean Esto Es literalmente Un terreno Para hacer una casa O sea Todo esto Está loteado Son terrenos Para vender O sea Si tienen plata Se pueden comprar Este terreno Que tiene Literalmente Su propio río En el patio Creo que ahí viene el tren Guachos Uh A mí viene la chapa El culiao Qué animal Qué animal Qué animal Debe ser que ya tomaron confianza Porque esta ruta De trenes No siempre estuvo habilitada Hace años Que estuvo Mucho tiempo inhabilitada Y hace poco Volvieron a andar Por acá Y una que otra vez Lo he visto Al tren pasar por acá Y iba lento Amigo Ahora pasó Muy rápido Y es increíble Cómo se escucha Por las vías El tren Por la vibración Que se yo Amigo no sé Yo me tengo que cortar pelo Tengo que pedir turno En la peluquería Para cortarme el pelo Guachos Me cansé Porque corrí De donde estaba Que es más o menos Por allá Viene todo corriendo Subí por acá Y lo alcanzé A ver el tren Amigo Iba muy rápido Además me hice mal Me corté la pierna Boludo Con un yuyo No sé Una rama Es muy loco Ver el tren Amigo Cruzártelo justo O sea Cuando estás en el puente Ese Debe ser Muy feo También te digo O sea Imagínate Estás cruzando Esto así Y de repente Te aparece en la curva El tren Yo salto amigo No me caliento un carajo Salto para allá O para allá ¿Te imaginas la desesperación? Encontrarte el tren Así de golpe Qué cagazo Culea Yo no me di cuenta De la suerte que tenía Hasta hace poco O sea Ya de grande A los 20 por ahí Porque Cuando era más chico No se me hacía Wow Tener un bosque Un lugar así Tan amplio Y verde Abierto Donde poder venir a relajarte Y tomar aire fresco Porque como yo De chico Me crié Acá en las zonas estas No lo tomaba como Algo wow Y después de grande Cuando empecé a ir a ciudades Empecé a ver videos De otros youtubers Y demás Me imagino Que viven en ciudades gigantes Y demás No me puedo imaginar Lo que deben sentir Esos chabones de apretado O sea De No sé Mucha claustrofobia Por eso justamente Los de Buenos Aires Viajan mucho A turistear Acá a Córdoba A las sierras Porque se les hace Como una especie De retiro espiritual ¿Me entendés? Como que se vienen acá A tomar aire A relajarse De sus labros Y salir un poco De la gran ciudad Y como les digo Yo no sentía Esto Hasta de grande Y Ahora mismo Soy consciente De la suerte que tengo De poder salir a caminar Por estos lugares Andar en bici O en la propia moto Guachos Que estás fachera ¿Eh? Estás lindaza Eh Germán ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Me voy a grabar Levanto una garrafa ¿Qué? ¿Tenés que levantar? Una garrafa Ah Macho Recién Deseo que estaba Comiendo hoy Recién Se está zarpando Germán ¿Y qué? ¿Está acá todavía la mica? A ver macho Levanta Eso no levanta A ver mi mamá Agu Hoy recién se va la mica Se vino a merendar con vos Traía una bandajita Con un montón de cosas ricas No estamos Amigo Justo me voy a caminar Por el monte Y viene mi novia Nunca en la vida Viene a visitarme Y justo cuando me voy Llega ¿Ya se fue? ¿Qué es? ¿Ya se fue? ¿La mica? Sí Sí Vino con la barrita Y trajo una bandeja Con un montón de cosas ricas Y venía a merendar como ¿Qué te contás? ¿Ah? ¿Qué te contás? Nada Que estoy haciendo TikTok Con nuevos contenidos Ahora hablamos Para que me sigan con la Lulu Vero y Lulu A ver mostrame algo De tu contenido de TikTok A ver A ver cómo se haría Así Es Arroba.vero Y punto Y Lulu Tenemos 738 seguidores Y ahora empezamos a hacer así Hola mis amigos de TikTok Hablamos Bueno Porque antes no hablábamos Antes hablaba la Lulu No más Mira La Lulu habla Pero qué No te entiendo La cara sucia Que quiere hablar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Habla? Sí Habla Ahí Pregúntale algo Lulu Hola 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 ¿Qué te contás a Luli? Tengo a comprar ¿Vino una amiga con el perrito? No, mentira No vino Vinieron a comprar Y me dijo Decile que dije Que vine yo A merendar con él Y me fui Porque no estaba Viste como es Y la conozco Era mentira Que trajo cosas ricas A Luli ¿Qué vamos a hacer para ti al padre? Vamos a hacer un lechón Que le va a regalar el Nando Vamos a hacer una ensaladita Vos te vas a pagar la torta ¿Qué? Vos te vas a pagar la torta ¿Por qué? Porque es tu agulo padre Ah, bueno Y después vamos a comer Corta esas uñas de las manos Mirá, están todas llenas de grasa De grasa Y larga Es que laburas Bueno ¿En qué laburas? En la moto Ah, bueno ¿Y qué vamos a hacer el domingo? Y vamos a hacer un lechón en la casa de Leo Ajá Y vamos a comer ensaladitos ¿Y quién viene? Y un saludo para mi amiga María del Río Que hoy es su cumpleaños Y el Valen siempre ve tus videos Ajá La cosa que creo que viene Ah, ¿quién viene? Mañana tenemos que buscar a Nahuel Sí, a Carpás A Carpás Ok Y de ahí Después viene Nando Con la mujer Viene la Cata Viene Leo Los hijos de Leo Ajá Vos Yo El abuelo O sea que tienen que suscribirse Y activar la campanita Porque el video de mañana Y el de pasado mañana Van a estar llenos de contenido Wachos Muy Picuciable Y acá Lo tenemos vigilado Germán ¿Qué te contás Germán? No Laburando Laburando ¿Cómo se cambia una garra? ¿Cómo que sabes? Oh, yo no sé Es un laburador nato Germán Y tiene 13 años ¿Cuánto años tienes Germán? No, yo no creció más ¿Cuánto años tenés? No tengo 17 17 añardos Ah, negro Mirá, mirá Pura técnica Derrocha técnica ¿Qué es ese nuevo setup que tenés? ¿Qué es ese nuevo setup que tenés, Vera? Es mi setup No lo mostramos, esta ¿No lo mostramos todavía? No Bueno Mesa de melamina En L Sí, me faltan los carteles Poner otro Diploma Un notebook Impresora Y ahora van a venir Una gente que viene a firmar un contrato de locación de un inmueble Destino habitacional Ah Entonces estoy preparando todo para que vengan y firmen Está muy cheto Ah, BC, tenés ahí abajo De Vero Campo Vero Campo Vero Campo BC Inmobiliaria Se llama así Vero Campo Negocios Inmobiliarios Miren esto Con luces ARGB Así que si alguien quiere comprar alguna propiedad por Villa Jardino o por Valle Purilla Puedes escribirme Pasa, firma y yo después le hago firmar a ellos Después te doy un contrato Ah, mierda Ok ¿Tres contrato van a firmar a la gente? Sí, es uno solo Por triplicado Porque después se lleva uno cada las partes Está lindo tu super setup gamer ¿Qué me van a regalar para mi setup? No sé Eh, la impresora Las cortinas de color blanca también las cambiaste Sí, las cambié Me falta el ploteo que me van a traer para los vidrios, para la puerta Los otros carteles de los diplomas Los estoy marcando Yo antes tenía mi compo ahí Y ahora voy a tener tu setup Multiuso Este salón Sí En fin Ahí está el diploma ¿De qué es lo que? Ese es el de corredor inmobiliario Y el de martillera Lo tengo que marcar En fin, guachas ¿Me pueden cortar pelo? No, ya no soy más peluquera Oh Soy, te puedo tazar tu casa si quieres Voy cambiando de rubro No soy más peluquera Estoy en cortar el pelo Encima me duelen las muelas Eso es hoy Tengo que ir a gimnasio ahora Tengo que hacerme comer Tengo unas costeletas Capacá costeletas con papas fritas ¿Qué opinás? Ay, qué rico Y en fin, guachos Ahí está la señora emprendedora Con su super setup gamer Y por acá anda Germancito Germancito el laburador Eh, ¿quién es este? Ay, es un muñeco Me cague todo ¿Qué te pasa, Gil? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con Germán? Lo agarro de acá, amigo Lo cazo de la nunca Pa, pa, pa ¿Qué te va a hacer ahora, Germán? Bueno, tení una así Para el mujer No tenías vos ¿No para mujer? Bueno, el mujer no tenías vos Pará, amigo, relajate ¿Qué comiste hoy? ¿Cómo mierda? No ¿Una tortuguita de carne? ¿Tortuguita de carne? Sí ¿Un sanguchito de carne? No Salteñadito así ¿Qué es tortuguita? No sé qué mierda Creo que debe ser ¿Por qué es algo que mierda? ¿Pero qué es una tortuguita, guachos? Creo que, ¿ahora de verla? ¿Pedace carne? ¿Pedace carne, claro? Ajá ¿Y qué vas a comer ahora? No sé Ahora tienen que ir a la escuela Y después ver qué come Ah, ¿Vas a la escuela? Sí ¿Qué grande? Estoy inteligente, no ven, no como vos ¿Qué hijo de puta este hermano? Es un cago Este me va loco Lo caso de la napia Pa, pa Pum Pleno heledador En fin Tengo hambre, che Yo tengo dolor de muelas Decime si me pasó el dolor de esta A esta otra Ahora Ok, van a cambiar una lamparita Ahí Esta gente Herman como un campeón Es Electricista Corredor Corredor La velo también Aparte de ser corredora Movilera pública Es una cambiadora de lamparitas Profesional A ver qué prende Un lamparón Le pusieron Estoy en una oscuridad bárbara Acá A ver si se va a poner en la calle En la vereda No, a ver Ah, ahí está A ver Y se hace un poco Flashera Nah, en fin Se ve linda Se ve linda Ahora si se ve bien Nah, nah, nah Si enojas Mira Y Ah Bueno muchachos Me voy al gimnasio Así Como estoy Tirando facha Acá andamos con la bestia ¿Cuál es el sabor? ¿Me voy a pesar yo? 74 kilos peso Bueno perritos Acá andamos full tryhard Con remo Así Yo era por afuera Lo perdí Ahora vamos a hacer juntos En aquella máquina Peso muerta Ahí vamos Oh yeah Guacho estamos saliendo del gimnasio Y alguien Amigo chocaron acá afuera Justo boludo Una moto con un auto Que está por allá Me duele la espalda Me duele la muela Tengo hambre Todo mal amigo ¿Vamos a ver el calor? No No voy a ver Remorbose los chabones No voy a ver el calor Bueno muchachos Ya estoy acá en casa Al final Al final en el accidente Ahora sí Se va un cumpleaños de una amiga A comer pata flameada Y yo no sé qué voy a comer Guachos O sea literalmente Tengo acá Un poco de Costeleta de cerdo Eh Masa para pizza Hielo Si tengo papas Oh listo Tengo papas Capas que me haga Unas milanesas con papas fritas Escuchame Una milanesa no O sea Unas costeletas con papas fritas Y de paso No sé por qué estoy pensando También que lo que me hace mal Los dientes es el café Es que soy como Google Cualquier dolor que tengas Es una enfermedad terminal Causada por cualquier cosa Que hagas Por respirar No sé si alguna vez Buscaron algún problema Que tuviesen Que tuviesen En Google Y les aparece Vos Te vas a morir Pasado mañana Por solamente respirar El gordo la masa Mi mamá Y mi tío El flaco Creo que ya lo mostré Un montón de veces Pero bueno Después acá tengo un montón De subveniles Que trae mi mamá O sea Todo esto viajó mi vieja Y esto viajé yo A Chile Ah Y a este A las termas de Cachauta Que por cierto Si no se vieron La serie entera Del viaje a Chile La mejor serie del canal El mejor viaje que hice en mi vida Imagínense Estoy esperando que venga mi mamá Para contarle lo del accidente Que ella Le encanta todo el chismereo Y Le va a interesar Así que nada Eso perdió ¿Sabías que hubo un accidente bro? ¿Dónde? Justo al frente del gimnasio Cuando salíamos ¿Qué gimnasio? ¿Oxigeno? Sí ¿Y qué pasó? ¿Quién es una contraqueja? Un auto con una moto Y quedó tirado El tipo ahí Lo llevó a la ambulancia No ¿Conocido? No sé Pero justo adentro del gimnasio Estaban Las bomberas esas Así que salieron Con unas linternas Y los socorrieron Del tipo Ok guachos No tengo luz Aunque no me puedan ver Estoy dentro del auto Y hasta que no meta la llave Miren Ahí está Es como que La llave misma Del Bora Tiene un corta corrientes Entonces cuando sacas Entonces cuando sacas la llave Se corta la música La luz Se corta todo Por un lado está bueno Porque si algo queda con una fuga No perdés la La batería del auto Pero por otro lado Es una paja Porque Se te reinicia O se te reinicia Las canciones Que están en el pendrive Ponle que vos vas Escuchando la canción Número 58 Y apagás el auto Lo prende nuevo Arranca desde el 1 Es una paja Por eso me quiero comprar También Una pantallita Para que sea todo Más fácil de cambiar Porque si no tenés que ir Taca 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 Del 1 Hasta el 58 Para volver a escuchar Las músicas nuevas Otra cosa muy picante Que tiene la bolita Es que Oh yeah Esto amigo Para las minitas Se vuelven locas Boludo Para maquillarse Hacer así Uy ¿Esté maquillado? O no Esté maquillado En fin Vámonos chinos Compran Antes que nos cierren Porque supuestamente Cierran las 10 Son las 9 y 10 Y nada Vamos a comprar Una escuela de bucal Y hago un chocolate Ay pero Casti ¿Por qué vas a gimnasia? Ya les dije ayer Mi felicidad vale más Que mi físico ¿Ok? Miren mi hermano bocho Lo tengo que ir a buscar Mañana Le estoy mañando plata Y miren lo que me responde ¿Milky? Un pan chuvilla De huelgada Huelgada Un pan chuvilla ¿Milky? Y le digo La mami no te puede ir a buscar Porque no tiene plata Que se yo Mira lo que me dice Igual a ese no tengo plata No la creo un carajo Te digo A una capa que dentro de dos días Se va de vacaciones a Cuba Porque mi vieja es la típica Que te dice No tengo un mango Y al otro día La ves en Brasil Boludo En Perú No sé En fin guachitos No se van a creer Cuánto sale El bendito Enjuague bucal No sé Si será porque Lo sacan De el Himalaya Al agua No sé ¿Por qué les digo esto? Ocho mil pesos Argentinos El enjuague bucal Ocho mil pesos Argentinos Ah ¿No lo escuchaste bien? Ocho mil pesos Argentinos El fucking Enjuague bucal Obviamente Como buena borrador que soy Me compré el más barato Que es un poquito más chico Y me salió tres mil pesos Este No son los ocho Del grandote Que tampoco es tan grande Serán Dos de estos Menos Uno y medio de esto más Esto es como la estafa De los vasos De las gaseosas de McDonald's Que el Grande Entra lo mismo En el chiquito Bueno Me entendieron ¿no? Había otros que eran como Chinardos Que valían Dos mil pesos Pero ninguno decía Que eliminaban las bacterias Y este Como dice Elimina hasta el 99% de bacterias Dije Me voy a llevar este Porque tiene pinta De eliminar el 99% de bacterias Y obviamente Como un buen gordo que soy Me compré unas galletitas Unas super merengadas Para tomar un café Ocho mil pesos El enjuague bucal Dejame en los comentarios Si vos Compras a menudo Enjuague bucal Yo nunca compraba Enjuague bucal Porque me lavaba los dientes Con dentrífico Y un cepillo Pero como ahora no puedo Porque tengo las encías Muy sensibles Y me sangra una banda Es como si me estuviese Cuchillando Si me limpio los dientes Voy a usar esto Hasta que se me desinflamen O hasta que el lunes Vaya al dentista Y me diga Que mierda tengo Tengo miedo Que sean las muelas De juicio Y que me tengan Que sacar las muelas Y odio Que me saquen muelas Lo odio En si odio El dentista Ya que me miren Con el espejito Ese choto Ya me duele Imagínense Si tengo que ir A que me saquen Una muela Vamos a casa A cocinar guachos Bien Vamos a probar esto Hoy dejé de tomar Las pastillas guachos Las anticonceptivas Hoy dejé de tomar Las pastillas guachos Porque literalmente Hace una semana Que venía tomando Ibuprofenos Y no soy muy fan De tomar pastillas Y más una semana Así que Me está doliendo Más de lo común Los dientes Vamos a ver Que onda con esto Un pequeño unboxing Uy Ahí se fueron 50 pesos Por lo que veo Este es de color rojo Había uno que era De color agua Y este Tiene la imagen Como de menta Así que imagino Que Oh Ya me puse en pedo Vean Cero alcohol Nueva fórmula Plax Classic Elimina el 99% De bacterias Vamos a ver Si me ardo o no No me hace nada Tipo no me arde Me duele más la muela Ahora inclusive No sé por qué Debe ser porque Estuve moviendo el agua Dentro de mi boca Y eso como que Me hizo doler No sé que tengo Eso negro Que ven ahí Es un arreglo de muela Que me hicieron Cuando era chico Imagínense Y después Al fondo No me veo Yo me estuve viendo Y no me veo Muelas del juicio Así que no sé Qué miedo tengo Tengo que ir al dentista Y dejarme de hinchar las pelotas Pero me da mucho miedo Lo estoy evitando Evitando Y evitando ¿Me entendés? Se lo tragaba Amigo Hice un chiste Medio tonto El chabón le mandaba Un trago a esto Y se lo tragaba ¿Por qué te limpiaste Los dientes Gasti Si vas a comer Ahora? Buena pregunta O sea No sé Flash una banda Vamos a leer un poco Los comentarios del video De ayer 2629 El Germán le repintaba La violencia Soy fan de este formato Mayor duración Fue mucho más entretenido Alto contenido Gasti Ni empezó el video Y ya le di like Gasti sos un crack Te voy a seguir viendo Nunca te voy a dejar de ver Y por cierto Yo dejé un mensaje Cifrado En los mensajes fijados O sea En los comentarios fijados Del video número 1 De los 40 minutos Amigo Está lleno de comentarios Todos Buena onda Nunca pensé que Me iban a apoyar tanto Con la serie de 40 minutos Violeta Link Me pide un saludo Un saludo a Violeta Link A Rodri 1997 Y a Benjamín Rodríguez Un saludo a los pibes Que me dejaron Unos lindos comentarios Bueno perritos Ya corté las papitas Básicamente Es cortar papa No tiene misterio Las puse Acá en una ollita Con agua caliente Para dar una precocción Pero no que se cocinen Del todo Viste Es para que tenga una precocción Y después Cuando las fritas Queden como un puré Por dentro O sea Tienen que fijarse De que no se llegue A poner blandita Es apenas una precocción Para sacar también Todo eso blanco Que es el almidón Y bueno Lo sacamos Lo escurrimos Lo metemos al freezer Y después lo metemos Al aceite caliente Y recién hablando Y recién hablando Con algunos dentistas Y demás Me estuve percatando De que los lunes Bueno El lunes este Que viene En específico No van a trabajar Porque es feriado Así que Y el gimnasio tampoco abre Hasta el martes Voy a tener El dolor este Voy a ver si Empiezo a tomar de nuevo Pastillas Pero esta vez Queterolac Que es directamente Para los huesos Las muelas Eso Y No sé Estoy como muy hinchado Me veo muy hinchado En la cámara Y nada Vamos a descansar mucho Este fin de semana Obviamente Grabando videos Para ustedes Que no quiero Dejarlos sin video Pero voy a aprovechar Para descansar mucho Dormir mucho Que también eso capaz Me ayude A hacer mucho stream Jugando al fornite Y comiendo rico Con la familia Que es el día del padre El domingo Mañana voy a ir a Carlos Paz Me encanta andar en auto Así que desde 10 Y no sé si me acompañará La mica Lo que sí me da Mucha, mucha, mucha paz Y me cansa mentalmente Es Editar los videos Y hacer los shorts Los tiktoks Es lo que más Odio en el día Hacer No veo las horas De que en algún momento Me pegué Yo en el momento Que empiece a tener 50.000 visitas por video Voy a contratar Un editor Y que medite los tiktoks Y los shorts Pero bueno Me pueden ayudar Compartiendo los videos Con sus amigos Su papá Su mamá Con alguien del entorno Porque si vos compartís A uno A dos Y esos dos Comparten a otros tres Y esos tres A otros cuatro Es como que se va haciendo Una seguidilla No quiero que se cocinen Las papas Boludo No Concha puta La regla de los cinco segundos Guachos Bueno Bueno No La tuki Las ponemos en la madera Y esto Derechito Al freezer Que me di cuenta Que el freezer Aparte de frizar Saca humedad Por eso muchos cocineros Meten las cosas Tipo carne O las papas Y demás Al freezer Porque le quita la humedad Miren guachitos De ese lado Tomas una de las costretas Y acá Acabo de retirar Las papas Que estaban en el aceite Es la primera retirada Que hago Así como lo ven De nuevo Al freezer guachos Que hacemos con esto Que las papas Obtengan una mayor crocancia Mientras esperamos Que el aceite Se siga calentando Se enfrían las papas Y cuando se enfríen las papas Pum Las volvés a echar Y salen doraditas Crocantitas Exquisitas Y por ahí Las costretas Que también me gusta Que estén Bien doraditas Yo como todo Ya sea la milanesa La costeleta La carne Con una buena costrita Odio por ejemplo Las milanesas Que pasan Media vuelta En el aceite Y las sacan Todas blancas El pan Como medio Baboso No Me gusta bien crocante Todo Hasta las papas Porque Es horrible Ponerte a pelar papas Las metes al aceite Y después las comes Y están aguadas Es como no da Al igual que las milanesas O la carne Lo que sea Me gustan a buena costra Boludo Estoy como con ganas de comer Pero a la vez Me arde la muela Entonces como que Digo Como ayer Que comí la hamburguesa Y dije Fua amigo Que rico Y después digo Que dolor Y es como no da En fin Encima cuando hablo Me di cuenta Que es peor No amigo Estoy sufriendo Una banda Díganme En los argentinos Abajo en los comentarios Cuáles son Sus galletas Favoritas Vamos a dar vuelta Una de estas Ahí va Y esta otra Y miren esto Miren esto Muli Que hacés ahí Tapada Y todo Amigo Nunca en la vida Vi un perrito Tan inteligente Y Amoroso Como este perrito Es increíble La inteligencia Que tiene Es como que Mi mamá La educó Re bien Chabón Es como muy amorosa Se acuesta con vos Así siempre No te Hace caca Ni pis Ni nada Sale afuera Sabe pedirte comida Literalmente Le falta hablar Ay bueno Tiene muchos sueños Este perro Encima mi vieja La baña con el mejor shampoo La mejor acondicionador Y tiene un pelo Real sedoso Con un perfumito Ricazo Miren guachos Argentina 3 Guatemala 1 Gol de Lautaro Martínez Y en Guatemala También L Martínez O sea Hay 2 L Martínez Chabón Y el otro gol Creo que lo hizo Messi O sea 2 de Messi No sé si es de 2 de Lautaro O 2 de Messi Pero Argentina 3 a 1 Últimamente estoy viendo Que la Argentina juega mucho así Juega muy tranqui al principio Y cuando le hacen un gol O van empatados Se pone Y al segundo tiempo Y al segundo tiempo empieza A meter gole a dos manos No sé si tendrán alguna estrategia O algo parecido Pero ¿Cuándo empieza la Copa América Guachos? Necesito que me pongan al día con eso ¿Cuándo empieza? Y ¿Contra quién jugamos? Yo no tengo ni la más menor idea No me informo No hablo con nadie de fútbol Te lo bueno que me digan en los comentarios ¿Cuándo empieza la Copa América? ¿Qué chisme hay? ¿Hay algún quilombo? Un torneadorcito Por acá las fritas Están tomando un colorcito muy lindo Y las costeletas Flamas Y si quieren más crocancia aún Le pueden dar una tercera cocción Esperan que se caliente el aceite Y le vuelven A echar las papas Al aceite caliente Guachos Pero a mí Así tal y como están Ya me gustan Un video de locos por el asado también Ahí va Un pedacito de Costeleta guachos Sin nada No puedo morder bien amigo Con papita Carnecita La voy a cortar un poco más Porque me va a costar una banda morderlo Viene esto Con puré adentro Crocante afuera Guachos Recién están hablando ahí Los de locos por el asado Un dilema Bastante grande Vieron que acá en Argentina Está siempre las peleas Como por ejemplo A la chocolatada se le pone azúcar Si No La torta frita O los fritos Hay una nueva discusión El pastelito Tiene que ser De batata O membrillo Obviamente yo prefiero de membrillo Guachos Acabo de terminar de comer El video de Locos por el asado EW Si quieren ver Algo Bien patriótico Que les llene el corazón Y los haga sentir argentinos Miren ser un capítulo De locos por el asado Cuando se van al sur O cuando se van al norte A Formosa Esos videos largos Que duran como 40 minutos Como este Son hermosos Y es increíble como Las familias de donde van Los acogen como si fuesen Bueno esa palabra No está tan bien dicha Pero los reciben como Si fuesen familia De ellos mismos ¿Me entienden? Bueno guachitos Así como me ven Al final Sí que estamos en stream Papá Más vale ¿Cómo me iba a ir a dormir Sin hacer un stream sardo? Por favor Estamos acá con todos Los muchachos de YouTube Que están bancando a full Recién arrancamos Igual el stream Hasta que vengan los piordos Está haciendo 13 grados Y se nota un poco El frescor en el ambiente Pero fogata Siempre bienvenida guachos Ahí saluda Alfredo Godoy Germán Todos los capos De capes Increíbles Escapardos Siempre bancando Por cierto guachos Al principio del video Les dije que les iba a mostrar Cuanto gané con un short Y no lo hice Ya mismo Se lo muestro Me duele Una banda la mandíbula Miren Con un short Gané 1300 subs Y 20 dólares Es una guasada Imaginate ganar 20 mil pesos Por un video Que dura menos de 60 segundos En fin guachos Yo espero que me voy a estar despidiendo Espero que les guste el video Péguenle un buen like Suscríbanse Activen la campanita Y no se pierdan los videos Que se vienen al canal Que van a estar muy buenos Nos vemos mañana con más Chau